Bricks on the beat ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no entiendo qué pasó, bro, yeah Me pregunto qué ha pasado, ey Corre tu mierda del lado, bro, yeah Eso fue tiempo pasado ¿Qué te cuento? Estoy borrado, bro, yeah Ya no creo quiénes son, no, no Me pregunto en dónde estoy hoy, yeah Lo que el viento se ha llevado Tranquilo, pa, siendo la mía Me importa un huevo lo que me digan Con mi broda escuchando diga Lo iba a hacer, no te mentía Cuestión de tiempo lo presentía Ahora voy fresco por la avenida Ellos quieren matar la liga Yo prefiero distinto mi día No hay oro, pero se vive, ok Ellos me hablan, pero no sé de qué Siempre los mismos, ya no los veo bien Sin sentido, yendo fino flame Pullinol, 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 pullinol Solo lo hice y no puse stop Pullinol, pullinol Lo mío fuera de lo tuyo voy Pullinol, pullinol, fuck love, fuck love Borrado me siento mejor Yo no comprendo ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? Ey, yo te sorprendo Original Sport, Original Song, ey Corre tu mierda Del lado, bro Lo malo no, ey Sé que por bien lo he dejado hace tiempo Ya no entiendo qué pasó, bro, yeah Me pregunto qué ha pasado, ey Corre tu mierda del lado, bro, yeah Eso fue tiempo pasado Que te cuento estoy borrado, bro, yeah Ya no creo quiénes son, no, no Me pregunto en dónde estoy hoy, yeah Lo que el viento se ha llevado Se ha llevado, bro